Bueno, muchas gracias por Gracias por estar aquí, mi nombre es Miki Ménez, vengo desde Navarra, estoy muy agradecido de que estéis aquí hoy, quizás muchos de vosotros habéis estado votando para la temática, que se había hecho una mini encuesta entre el tema nieve o barro y tal, inicialmente iba ganando el barro y la nieve y me había preparado algo para el barro y la nieve y de repente un día me encuentro que ha ganado lo del óxido, entonces he tenido que preparar, improvisar algo totalmente distinto, pero entiendo que el tema del óxido es una de las cosas que más os preocupa o más os interesa, para aplicarlo, por ejemplo en tu caso al tema de trenes, o a lo mejor otras personas pues les interesa aplicarlo o en barcos o en vehículos abandonados, en coches civiles, lo que sí que me gustaría saber un poquito las temáticas que tocáis cada uno para saber cómo afrontar un poco la demostración, por ejemplo, gente que hace vehículos militares y que le gustaría aplicarlo a vehículos militares, yo ando hasta en Spanish, eh, ok, vale, bastante mayoría, gente por ejemplo que hace trenes, aviones, hostias, hostias, pero si los aviones son de aluminio y papel, ¿qué hacéis aquí? ¿los habéis perdido? No, bueno, a ver, aunque puedan ser temáticas de óxido, siempre lo podéis aplicar en algún avión en concreto, en alguna cosa, en algún detalle, aunque sí, mayoritariamente los aviones, como sabéis, pues muchos son de aluminio, otros son de madera o de papel o de tela, pero también yo he visto aviones con óxidos y tal, por ejemplo el Sturmovic, que hace poco estuve en China, en un museo militar que hay ahí en China, en Beijing, y había un montón de Sturmovics abandonados y estaban totalmente oxidados, pero oxidados como un caldero viejo, y es del blindaje que llevan en la cabina, en el morro, y estaban totalmente oxidados, o sea que también se oxidan, eh, bueno, al hilo de esto precisamente que acabo de comentar, es muy importante, eh, primero saber que estamos oxidando, si el material que está debajo se oxida o no, por ejemplo el hierro se oxida, pero el aluminio no se oxida, eh, o por ejemplo el bronce se oxida de una manera diferente, o el cobre, que el hierro o el acero, eh, en este caso, por ejemplo, ya que tenemos aquí esta maqueta que está en proceso, que no la acabo todavía, no la he podido terminar, pero aquí podéis ver, que tiene unos hilos de soldadura muy brillantes en la zona oxidada, como algunos sabréis posiblemente, los hilos de soldadura no se oxidan, porque están hechos de un material de una aleación que no, eh, que no se oxida, entonces cuando, cuando queramos hacer cualquier vehículo oxidado, ya sea un tren, un avión o un barco, tenemos que estudiar bien qué partes son de madera, qué partes son de hierro, de aluminio, y qué partes se oxidan más rápido y otras más lentamente, eh, he traído unos ejemplos, que por fortuna internet ofrece mucho, mucha información para, para tomar referencias, y esto es algo de lo que vamos a hacer hoy, un ejemplo parecido a un vehículo de estos oxidados, por fortuna, en internet podemos encontrar muchas cosas, muchos ejemplos similares, y aquí, en este caso, en concreto, en este T55 que está aquí arriba, podemos observar que, por ejemplo, esta, algunas partes son mucho más claras que otras partes, las partes más finas, las de metal más fino, se suelen oxidar de una forma diferente a una placa de acero gruesa, y esto lo tenemos que tener en cuenta a la hora de pintar nuestras maquetas, intentar diferenciar los materiales, de materiales más finos, más gruesos, con distintas aleaciones, y eso nos va a dar atractivo a nuestra maqueta, para que no quede uniforme, porque no se trata de pintar un objeto en color marrón, en óxido, y hacerlo todo igual, se trata de intentar buscar matices, y buscar las formas en nuestro modelo, para hacerlo más atractivo, eh, en muchos casos, el óxido, o los vehículos oxidados, van acompañados de, de restos del color, del color original del vehículo, en este caso, eh, vemos aquí restos del color verde, que se ha decolorado, y parece como amarillento, un color arena claro, este aspecto es muy importante, eh, no solo el tema en sí de óxido, de cómo hacerlo técnicamente, que eso es muy fácil, sino, hay que entender el concepto global, a la hora de hacer un vehículo oxidado, tenemos que entender, que hay zonas, que se pueden deteriorar más, menos, eh, la humedad se suele acumular, hay zonas húmedas, hay zonas más secas, van cambiando los tonos, pero también, que los restos de color, van a hacer que nuestro modelo sea más atractivo, y esos restos de color, también se decoloran, junto con el modelo, o sea, no tendría sentido, por ejemplo, hacer un vehículo oxidado, pero el color está totalmente nuevo, como recién salido de fábrica, aunque tenga desconchones, y el vehículo oxidado, porque se supone que si está oxidado, la pintura se ha decolorado, también, con el paso del tiempo, y con la lluvia, eh, por eso, ese tema hay que tenerlo muy en cuenta, y la mejor manera, de aprender, o de hacer cosas oxidadas, es tomando referentes reales, ir a la calle, ver cosas oxidadas, es una señal, un vehículo viejo, un tractor, y, y normalmente, eso suele ser lo mejor que podemos encontrar, para pintar nuestro modelo, ya sea un tanque, o cualquier otra cosa, eh, obviamente, si estamos haciendo un tanque, de la Segunda Guerra Mundial, pues, mmm, no tenemos información de los colores, en aquella época, hombre, podemos encontrar alguna foto rara, alguna cosa, pero normalmente decimos, ostras, queremos hacer un tanque destruido, ¿no?, porque queremos hacer una viñeta de un tanque abandonado en el desierto, y que está pasando otro tanque al lado, y el tanque abandonado en el desierto está todo oxidado, pero claro, no tengo fotos originales de la Segunda Guerra Mundial, en ese caso, tenemos que recurrir otra vez, a, a cosas similares, que podamos encontrar en la calle, vehículos oxidados, y tomar esas ideas, de esos efectos, y transportarlos, a nuestro modelo, en este caso, por ejemplo, todas estas formas que tiene, estos arañazos, o, eh, este vehículo que fue quemado, todos esos efectos que tiene, en, eh, de, de restos del humo, eh, también lo hemos sacado de otras ideas, de otras referencias, obviamente, no, no de este modelo, porque no había una foto apropiada para ello, pero, sí que podemos buscar, por ejemplo, lo típico, yo que, como soy del norte, cuando era pequeño, había coches quemados por, por los averchales, las manifestaciones, y tal, quemaban muchos coches, y me encantaba ir luego, ver los coches quemados, cómo quedaban los restos de humo, de, de la chapa quemada, los elementos, y eso también me ha servido un poco de inspiración para hacer algunas cosas en la actualidad, pero, bueno, no hace falta quemar el coche, eh, en la calle hay un montón de cosas oxidadas y viejas, ¿no? Entonces, eh, lo que os voy a explicar es un poco la técnica en sí, eh, simplemente, cómo, cómo hacerlo trabajando a base de capas que se van superponiendo, eh, no podemos pretender hacer algo de una sola capa, de una sola vez, coger, pintar algo, y que ya nos quede bien. Las cosas más bonitas y más elaboradas, como los, como los pintores de figuras, que aquí hay muy buenos ejemplos, trabajan con capas superpuestas, que va haciendo que unas, eh, dejen ver lo que hay debajo, y esa superposición de elementos hace que sea algo atractivo y con profundidad. Por eso tenemos que ser pacientes y tener en cuenta que tenemos que trabajar con muchas capas, superponiendo efectos, y otra, y otra, y otra, hasta conseguir un efecto real. Eso si queremos conseguir algo bonito y bien hecho, eh, por eso hay que ser pacientes y pensar que el resultado final es lo que importa, no el proceso. Eh, he preparado como ejemplo esta maquetilla que tenía por ahí, que ya la he traído, eh, imprimada con algún tono de óxido, está imprimada simplemente. Veis aquí algún tono de luz que le hemos dado, eh, para enriquecerlo un poco más, pero bueno, podría estar pintada en un color base, en una imprimación de color óxido. Y ahora es cuando empieza la parte divertida, ¿no? Que vamos a empezar a hacer efectos, vamos a hacerles tonos, y vamos a ver por qué hacemos unas cosas en unos sitios y en otros hacemos otras diferentes. Siempre buscando el contraste, eh, intentando buscar la, eh, los efectos diferentes, que no nos parezca igual un lado y el otro, vamos a intentar cambiar, ¿no? Por lo tanto, voy a comenzar con ello, voy a empezar pintando primero un poco con aerógrafo, haciendo algunos matices más, y poco a poco vamos a ir metiéndonos con trabajo a pincel, vamos a hacer desconchones, vamos a hacer, eh, efectos transparentes, veladuras, y luego trabajaremos al final con pigmentos. También vamos a trabajar, eh, haciendo desconchones, que utilizaremos un producto para desconchar, para luego aplicar ese color que hemos visto aquí en esta ilustración, algo similar a esto. Para hacer esto, primero tenemos que partir de una base pintada en este color. Haremos un montón de efectos, aplicaremos el producto para desconchar, que lo veréis luego, que es muy divertido y muy fácil, y encima aplicaremos ese color verde, que lo cubriremos entero, y lo retiraremos con agua, y nos aparecerán todos los desconchones. Y por último, ya le daremos los toques finales. Eh, esta es la manera de trabajar con los productos para desconchar, y en este caso, es lo más apropiado. Y, por otro lado, nada, voy a utilizar, eh, algunos sets de pintura, eh, tanto de pigmentos, como de lavados, que algunos tienen tonos más oscuros, otros más claros, y con, simplemente con esto trabajaremos, y con, eh, colores acrílicos, para representar los tonos de óxido, que con esto podemos trabajar tanto con el aerógrafo, como a pincel, ¿vale?, para, para dar distintos matices. Eh, podríamos hacer prácticamente todo a pincel. El aerógrafo hoy en día, para cualquier cosa, es poco práctico, porque nos quedan efectos muy vaporosos, muy difusos, y el pincel realmente nos da una calidad y una textura, que va a hacer que nuestra maqueta tenga como más definición, más, más dramatismo, que sea más agresiva. Pero bueno, para entonar un poco, nos va a servir el aerógrafo, ahora al principio, ¿vale? Pues, sin más dilación, me voy a poner a trabajar, voy a iros explicando todo. Lo que sí que me gustaría, es que cualquier persona, en cualquier momento, si tiene alguna duda, que me pregunte. Incluso si es algo para, para aviones, también me pueden preguntar. Aunque sea adaptado a otra circunstancia, o en otro ejemplo, y os lo explico, ¿vale? O sea, sobre todo, no os quedéis con dudas, aunque sean temas diferentes. Al fin y al cabo, esto es, son técnicas que se pueden, transpolar a cualquier otra cosa. O sea, en este caso, es un vehículo blindado, pero podría ser un camión, un tractor, o cualquier otra cosa. Así que, vamos a empezar. Bueno, aquí tenemos, la gama de óxidos, desde los más claritos, para efectos muy puntuales, a los más clásicos, como este naranja, que es el típico color de óxido, y luego tonos más oscuros, que nos van a servir para dar profundidad, y dar efectos. Ahora, lo que voy a darle, es un par de tonos, estos dos en concreto, para hacer algunas luces más, y, a continuación, pasaremos a trabajar a pincel, y vamos a ver distintas técnicas. Lo que tarde en, en prepararlo, mira, me alcanzáis una, una tarjetita, de aquí, que la voy a utilizar, para una tarjeta de estas, pero que me va a servir, para enmascarillar, y hacer algunos efectos. Quitamos el polvo, y esto lo vamos a retirar, para que no sufra. La parte buena, de estos colores, pues que los podemos aplicar, directamente en el aerógrafo, y ya podemos trabajar con ello. Gracias. con esto simplemente estoy generando un poco de volumen que me va a servir luego para hacer efectos más interesantes y también debemos de tener precisión por ejemplo en esta arista pues vamos a meterle un tono distinto esto lo podemos hacer también con máscara adhesiva a mí por ejemplo que me tembla mucho el pulso podemos dar pequeños toques sobre todo voy a insistir mucho hasta que me hayáis pensado con el tema de superponer las capas, de ir haciendo capas transparentes y exagerándolas porque luego las vamos a tapar después de los siguientes pasos por eso hay que exagerarlas bastante y tenemos que procurar ser siempre muy aleatorios con todo lo que hacemos sobre todo el óxido es muy caprichoso y aparecen los efectos donde menos te lo puedes esperar y con formas muy curiosas por eso tenemos que intentar ser aleatorios haciendo las cosas es decir, no repetir los mismos efectos en los dos lados vale, por ejemplo a ver un palillito aquí le he hecho esta mancha aquí lo hago más claro pero no se lo hago en el otro lado vamos a intentar ya desde un principio trabajar con ese concepto y tampoco hace falta tener mucha precisión como estáis viendo no hace falta que quede todo exacto, perfecto porque luego va a quedar todo muy cubierto con más efectos y también de lo que se trata es de poder trabajar rápido la mayoría de nosotros trabajamos o tenemos muy poco tiempo a lo mejor si hay algún sortudo jubilado o algún desafortunado en paro pero la mayoría de nosotros que estamos trabajando tenemos muy poco tiempo para pintar maquetas entonces se trata también de buscar técnicas que sean sencillas de hacer que no nos quiten tiempo que lo podamos hacer con ratitos durante el día que por ejemplo podamos hacerlo antes de cenar pintar dos cositas y al día siguiente podemos continuar por ejemplo aquí este brillo ahora vamos a cambiar de color el resto lo voy a echar aquí pero por aquí no está buscando iluminar no no está buscando la iluminación simplemente contrastar exacto es que el concepto de iluminar es otra cosa totalmente distinta que aparentemente pueda tener algo que ver con esto por la técnica porque estamos iluminando paneles pero realmente no tiene nada que ver una cosa con la otra aquí lo que estamos intentando es buscar es que no se te escucha casi nada es que y eso que estoy con la voz alta mira aquí un poquito de volumen micrófono algo yo no tengo porque yo no lo organizo pero ¿está por ahí Kiko o alguien de la organización? intentaré hablar lo más alto posible pero es que no me da llamada la garganta los de aquí les voy a reventar los cimpanos a ver si tienen algún sistema de micrófono o algo que nos puedan dejar pero bueno si no me oís me lo preguntáis y lo repito más alto no os cortéis bueno que el tema de buscar la iluminación es un concepto diferente aquí lo que estamos buscando son los planos los elementos individuales es decir los distintos componentes por ejemplo la trampilla este panel otro panel intentarlo separar para que de sensación de que es un objeto que está construido con diferentes componentes el concepto de iluminación por ejemplo la modulación o el spot o otro tipo de iluminaciones son conceptos que son para buscar más el dramatismo o para buscar más el volumen o los efectos aquí no queremos buscar eso no lo pretendemos de hecho las dos únicas maquetas que he traído no están moduladas este modelo el mar cuarto de la primera guerra mundial esto no está modulado esto simplemente está pintado el camuflaje y luego hechos los efectos y punto no tiene nada más esas técnicas de iluminación se utilizan cuando realmente pretendemos contar algo muy particular o bien una historia y necesitamos reforzarlo con luz o bien otro aspecto del modelo pero en otros casos no nos interesará utilizar ni la modulación ni otras técnicas porque no es necesario en este caso insisto es un concepto diferente que es simplemente resaltando algunos planos ¿tienen algo Miguel? van a buscar algo si yo me lo temía aquí va a haber un problema de audio pero bueno como los colores son muy similares no hace falta que limpie mucho el aerógrafo solamente quitar el resto de color que lo he echado a un botecito y ahora puedo echar directamente el siguiente color si cambiáis de un color muy contrastado a otro como por ejemplo de blanco a rojo sí limpiarlo en profundidad pero en este caso no hace falta en este caso iríamos haciendo desde el más puro hacia el más claro con respecto del óxido más reciente es el más claro no el óxido más claro es el más seco pero no el más reciente o sea las partes que más se secan con el sol que tienen menos humedad menos oxígeno esas son las partes que están más secas y normalmente siempre son las más claras cuando el óxido está húmedo y es reciente es más granate de hecho es mucho más oscuro fijaros cuando llueve y ver algún sitio donde está lloviendo y hay óxido se convierte en un tono mucho más oscuro más oscuro y los bordes más claros correcto pero eso no es solo por la humedad es también debido a que si está sobre un color claro cuanto menos intensidad de óxido hay más claro se ve más amarillento tiene dos explicaciones bueno estos colores por ejemplo también se pueden diluir con un poquito de diluyente si queremos que vaya más transparente perdón voy a coger un pincel en este caso hemos comenzado imprimando con un color oscuro esto sí que es importante en el tema del óxido si vamos a comenzar con un color relativamente oscuro vamos a ir aclarando que es lo que estamos haciendo ahora metiendo un par de matices y luego volveremos a trabajar con tonos oscuros y otra vez con tonos claros a pincel pero siempre siguiendo ese orden de oscuro a claro y luego con los efectos de oscuro exacto vamos a ir más o menos moviéndonos con esa disciplina bueno ahora voy a usar un color mucho más anaranjado vale ahora ya se nota mucho más el contraste también podemos trabajar directamente sin máscara vale pero no se lo hagas a la otra trampilla deja una clara y otra oscura ¿por qué? porque es aleatorio sin más o sea no intentéis buscar tampoco explicaciones lógicas a todo lo que tenéis que hacer cuando trabajáis con cosas así porque realmente la naturaleza no tiene muchas explicaciones coherentes que podamos entender por lo tanto tenemos que intentar buscar esa asimetría en todo lo que hacemos otra hora cinco dos tres dos 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 tres Y ya está. Obviamente coge un aspecto volumétrico porque estamos iluminando los distintos planos, pero no se trata de iluminar como en la modulación. ¿Os acordáis la foto que os enseñé del T55 que tenía el guardabarros más claro? Pues ahora aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a aclarar el guardabarros. Y no pasa nada si nos salimos un poco o si no es preciso. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale. Ahora lo que vamos a hacer, el resto de color, en vez de tirarlo, lo voy a dejar aquí y lo voy a reutilizar para pintar algunas zonas. Mientras limpio el aerógrafo, que ahora sí que hay que limpiarlo. De aquí al vasito. Ahora esto realmente sería la capa base. O sea, ahora tenemos el modelo pintado en color base, para empezar a trabajar. Pero ya tiene riqueza cromática, ya no está plano, ya no es un color solo. Ah, micrófono, qué bien. Tardo dos minutos en conectar, tengo que activar la mesa digital. Vale, fenomenal. Ah, pues vamos a tener micrófono al final. Suerte. Es que el que no llora no mama, ¿eh? Bueno, mientras estamos cambiando de color, no hace falta limpiar el aerógrafo mucho. Cuando sí que lo vamos a dejar un buen rato ahí descansando, hay que limpiarlo muy bien, porque la pintura acrílica se puede secar dentro y nos puede atascar bastante el aerógrafo. Si además le dejamos un poquito de limpiador dentro, para que lo tenga siempre húmedo, mejor. Vale. Bueno, pues con lo que nos había sobrado antes, vamos a trabajar ahora un poquito a pincel, también muy rápidamente. Ahora sí que vamos a tener que diluir un poco la pintura con el aerógrafo. Vamos a ponerlo con agua, para que sea más transparente, sobre todo por un par de razones. Primero, para que se funda bien con el fondo y segundo, para que no nos quede la textura gruesa de la pintura. Cuando pintamos con acrílicos tiene ese problema, ¿no? Porque al pintar y al secar se pueden quedar las huellas del pincel, porque tiene grosor. Para evitar ese problema, como hacen los que pintan figuras, se diluye la pintura con agua y punto, ya podemos trabajar. Podemos pintar distintos elementos con más precisión. Podemos pintar aquí la mitad de la trampilla. Podemos pintar algunos detalles, como el visor. Podemos pintar algunos detalles, así que bien. Podemos pintar unos corte tapillas en larilá, ¿no? Podemos pintarla. Podemos pintar unos corte tapillas en la cámara. Podemos pintar una. Podemos pintar otros horas. funciona, oh, que bueno vamos a reventar los timpanos a la gente por ahí, bueno ahora se oye bien se oye al fondo, si, muy bien oye que son eficaces aquí en Fuengirola, ostras impresionante bueno no solamente vamos a pintar algunos detalles como estamos haciendo ahora, sino que podemos pintar también manchas aleatorias sobre todo intentando diluirlo un poquito más ahora que no sea tan espesa la pintura esto no son desconchones aunque tenga un aspecto de desconchón, pero no son desconchones, esto es una técnica que se llama mapping que se trata de enriquecer el fondo con una textura para que las capas posteriores tengan más riqueza también nos va a ayudar a diferenciar los planos el problema de enseñar a pintar vehículos oxidados es que todo el proceso es como bastante surrealista, que no se termina de entender hasta que está totalmente terminado pero cada paso que estamos dando cada proceso es importante para que el aspecto final sea atractivo y no quede plano aquí veis que se escapa el color y tal pero eso no importa porque simplemente para enriquecer tonos simplemente para que haya matices aquí y y y y y y y La ciudad de Guadalajara ¿El mapping que se haría con el último tono de óxido se podría solapar distintos tonos? Podrías hacer con mapping muchos efectos utilizando distintos tonos, podrías usar colores más oscuros, más claros, en este caso estoy aprovechando el mismo color que he utilizado al final como base para empezar a trabajar, pero realmente aquí podríamos meter más matices, de hecho luego lo vamos a hacer. Insisto en que aunque tenga forma de desconchones no lo son, son formas, manchas genéricas, pueden ser redondeadas, no necesariamente con la misma lógica que los desconchones, incluso podemos hacer aquí como un parche antiguo, que se ha dañado por alguna razón. Todo esto vais a verlo al final y lo vais a entender mucho mejor de por qué este tipo de manchas. Es como si estáis escuchando una canción y empezáis a escuchar las notas por separado y los instrumentos por separado. A lo mejor escuchas solamente el saxofón y no tiene mucho sentido, pero cuando ya está en armonía con el resto de los instrumentos es cuando empieza a cobrar sentido. A lo mejor escuchas solamente el saxofón y no tiene mucho sentido. Hasta aquí es fácil, o sea, esto no hay ningún problema para nadie. Los desconchones normalmente suelen ser más complicados. No hay ningún problema para nadie. ¿Y cómo것esimana mayor intravene del Tableau de T保quete? No hay mucha gente. Vamos a dar la carrera si he des Armadilla en Nowak. Lo más difícil. No hay gente. Si, es bueno pero no hay ningún problema para nadie. Lo menos se te PO existe un sistema mas. obviamente cuanto más tiempo invertamos en hacer estos efectos o a más detalles mejor nos quedará luego yo intento ir un poco rápido para ahorrar tiempo pero luego cada uno puede invertir más o menos tiempo según lo que disponga cada uno pero vais viendo que van saliendo las formas los detalles poco a poco por ejemplo aquí tenemos dos pequeños discos vamos a hacerselo a uno y al otro no también podríamos incluso los pequeños detalles, los remaches ahora es el momento de no tener miedo a contrastar porque luego se va a superponer con más efectos perdón a mí si en esta fase de trabajo ya tienes una idea de cómo van a ir las capas superiores porque me imagino que eso influye a la hora de a ver tengo la idea clara de los pasos a seguir para conseguir un efecto atractivo lo que no tengo claro y lo que es difícil que cualquiera lo tenga claro es dónde realmente tienes que pintar y de hecho muchas veces es como trabajar con arcilla cuando trabajas con arcilla y pretendes hacer una forma tienes que empezar con una forma genérica y le vas dando detalle cada vez más el detalle no lo haces al principio cuando pintamos es prácticamente lo mismo tenemos que empezar con manchas generales que en muchos casos luego no van a quedar ahí o van a ser cubiertas por otros efectos pero tenemos que empezar a generarnos una una idea de por dónde van los tonos, los colores incluso esos mismos tonos que estamos aplicando de manera aleatoria que fijaros que he usado ya a veces esa palabra en el ratito que llevamos esa aleatoriedad nos va a dar ideas y sugerencias para luego seguir trabajando pintar un vehículo oxidado es muy complejo porque aparecen multitud de tonalidades que son difíciles de imaginar es diferente pintar un tanque de color verde y punto y hacerle un poco de polvo que hacer algo oxidado en donde entran en juego un montón de elementos la misma temperatura si un vehículo se ha quemado puede hacer que se altere las propiedades de una zona y que cambien que pueden coger incluso tonos azulados pero bueno en un principio lo único que hago es intentar contrastar mostrar formas diferentes que se contraste este panel con este otro para que vaya cogiendo un poquito de volumen que no quede tan plano y al mismo tiempo que nos ofrezca formas interesantes para luego seguir trabajando encima ¿pero lo tienes pensado más o menos por donde van a ir los deconchones y que estas unas se van a ver mejor que otras? no, eso lo voy a ir decidiendo conforme pinte primero porque no tengo una foto en la que me esté basando lo estoy haciendo de imaginación si tuviera que hacerlo en plan profesional y hacerlo de una manera más más científica obviamente intentaría buscar una foto del vehículo que voy a hacer por ejemplo en este caso imaginaros que queréis hacer este T55 aquí empezaría dándole los tonos claros por los guardabarros un poco como he hecho en el mío haría esta parte de la torreta más clara y esta la dejaría más oscura más oscura por arriba y más clara por debajo ¿lo veis? aquí lo podéis observar que este tono es más claro y esto más oscuro pues si esto fuera un T55 haría lo mismo pero obviamente necesito una referencia insisto no se puede uno imaginar por dónde van los matices del óxido a no ser que tengas una referencia real por lo tanto este lo estoy haciendo un poco de imaginación si esto fuera el T55 pues le metería aquí los tonos claros hombre obviamente pues tengo experiencia de haber pintado más vehículos y tengo un poco de nociones de por dónde meterle más tonos menos para luego hacerlo más atractivo de hecho este señor que está aquí sentado ahí junto con vosotros que se llama Jari Gemila que es finlandés es un gran modelista y ha pintado muchos vehículos oxidados y una de sus mejores piezas que hizo fue un Sturgen Schuss en un museo en Finlandia con un montón de efectos pero es que fotocopió prácticamente el modelo real tenía fotos muy buenas del Sturgen Schuss y lo fotocopió lo hizo exactamente como lo veía en las fotografías pero porque lo tenía lo pudo ir a ver y prácticamente lo podía tocar esa es la mejor manera de pintar una maqueta casi siempre no tenemos esa información pero si queremos hacer algo quemado o destruido pues es lo que os decía buscar referentes reales en este caso no tengo uno pero tengo estos y voy a intentar hacer una síntesis de todos estos para intentar sacar el mío no sé dónde voy a hacer ahora exactamente unos desconchones de un tipo y otros de otro me lo va a ir sugiriendo la maqueta si tuviera una foto real lo copiaría pero como no tengo voy a intentar a ver por dónde pueden quedar mejor las cosas por eso mi consejo es si vais a pintar algo oxidado en casa buscar una foto de ese vehículo o algo que se le parezca mucho si queréis pintar una locomotora de vapor oxidada abandonada y dices ostras es que no tengo una foto de esta locomotora ostras pues otra o un barril en horizontal que se ha oxidado un barril de combustible que pueda ser igual o un cilindro una tubería oxidada podéis coger ideas de ahí y transportarlo a vuestra idea de momento lo que os he dicho al principio lo que os quiero enseñar principalmente es la técnica para que veáis que es muy fácil muy sencillo que es coger el pincel y hacer manchurrones hacer distintas formas e intentando contrastar por ejemplo volviendo a las cúpulas voy a hacerlas más contrastadas voy a meter aquí una mancha grande solamente para resaltarla y dar la sensación de que es un elemento distinto o de que el óxido se ha podido ir acumulando en esa zona aunque luego lo retrabajaremos con otro tipo de pinturas aquí estoy usando un poco el agua para difuminar las manchas y que no queden tan nítidas pero podemos jugar con distintas superposiciones podemos hacer manchas mucho más nítidas como estas o manchas algo más difusas trabajar con acrílico es fácil si trabajamos rápido y en fresco aunque aquí dentro de unos meses bueno dentro de un mes ya no vais a poder trabajar nadie pero para eso está el esmalte el esmalte realmente es una herramienta muy útil cuando hace mucho calor porque aunque se seque no pasa nada en Finlandia con tu colega en Finlandia allí se congela los acrílicos simplemente son pequeñas manchas también podemos coger una esponja utilizando este mismo color la típica esponja de material electrónico podemos hacer una pequeña forma así regular retiramos el exceso y con esto podemos ir creando una textura diferente en algunas zonas incluso también usando la mascarilla de papel como hemos usado antes para contrastar entre los distintos paneles vuelvo a insistir que esto solo es una capa de muchas que vamos a ir haciendo y simplemente os intento explicar distintas formas de hacer efectos para preparar esa base que luego se va a ir tapando poco a poco y vuelvo a repetir que no es necesario que sea muy preciso que puede estar mal hecho o sea podemos hacer un manchurrón así feo y también serviría que es la ventaja de trabajar con capas que se van a ir superponiendo y disimulando los posibles errores o problemas que tengamos debajo bueno hasta este punto más o menos pues es una una serie de manchas que cubren la superficie estamos intentando ya crear volúmenes y ahora vamos a pasar a hacer más más efectos podríamos coger ahora un tono mucho más oscuro mejor este sombra de óxido y vamos a hacer lo contrario a lo que hemos hecho hasta ahora y esto nos va a ayudar a dar profundidad a que tenga mucho más volumen precisamente podemos utilizarlo para contrastar los paneles anteriores por ejemplo esto que es casi del mismo tono este lado y este lado pues vamos a meter aquí esta mancha oscura y podemos hacerlo tipo mapping a manchas irregulares lo que no voy a hacer lo que no voy a hacer es repetirlo aquí porque entonces sería simétrico ¿vale? entonces nos vamos a este lado y aquí lo vamos a hacer en otro lado totalmente opuesto en vez de hacerlo aquí que sería simétrico lo vamos a hacer en este y en vez de hacerlo con mapping nítido como lo hemos hecho antes lo vamos a difuminar un poquito con agua ¿y qué hemos conseguido? pues hemos conseguido hacer dos zonas diferentes este lado lo hemos hecho en esta pieza y en este otro lado en la pieza inferior más pequeña como veis empezamos a crear contraste entre los dos lados el secreto siempre está en sorprender al espectador cuando hagamos nuestras maquetas tenemos que sorprenderles que vean nuestra maqueta que la giren y digan ostras es que por el otro lado es distinta aunque sea un tanque verde aunque sea uniforme tenemos que intentar hacer formas diferentes en los dos lados para mantener la atención en nuestra maqueta pero esto aplicado a todo cuando hacemos polvo cuando hacemos desconchones cuando ponemos los accesorios en un lateral cualquier cosa asimétrica a diferencia de la raza humana que cuanto más simétricos somos más nos gustamos pero en las maquetas cuanto más asimétrico sea mejor sobre todo en los vehículos en los elementos en la naturaleza fijaros que con muy poco trabajo o sea lo que llevamos hecho que no es nada que es solo una preparación la maqueta empieza a tener un poco de solera de decir ostras pero tiene matices es fea pero tiene matices aquí habíamos pintado este claro y ahora este lo vamos a pintar oscuro por ejemplo y ya vamos contrastando vamos cambiando las zonas aquí el anillo de la torreta pues le podemos hacer lo mismo vamos a oscurecerlo un poco y aquí que esta chapa es diferente a esta habíamos estado de acuerdo antes en que las zonas más finas tienen que ser más claras como hemos visto en la foto pues vamos a oscurecer por aquí para que contraste pensar que todo esto lo estamos haciendo con con acrílico que no nos permite fundirlo ni hacer grandes cosas pero precisamente lo bueno de esta fase hacerlo con acrílicos que nos va a permitir hacer formas más cortantes de mapping pero que se seque rápido que es lo que nos interesa bueno pues ya tenemos nuestra maqueta entonada para empezar a trabajar más efectos le podemos aplicar también con el con la esponja igual que hemos hecho con el color claro pues también lo podemos repetir con el color oscuro evitar las zonas que tiene clara si evito que se superpongan estoy dándole por otras zonas distintas pensar que esto es solo para que tenga profundidad la maqueta para que tenga matices para que cuando la veas terminada al final digas ostras es que no sé que tiene tu maqueta que tiene un montón de matices de tonos de cosas y no sé cómo los has hecho o cómo los has ido superponiendo y en estas primeras fases podemos permitirnos el lujo de ser torpes al hacer las cosas que no tenga mucha precisión porque realmente no importa o sea esto no son los toques finales ni mucho menos nos sale así un manchurrón grande no pasa nada eso nos va a ayudar luego a darle vida vale bueno tenemos la primera capa hecha aprovechando también esto podemos hacer otro tipo de ensuciado a modo de salpicado como si fueran puntitos de gotas para ello tenemos que diluir un poco la pintura no puede ser muy espesa insisto que estoy intentando explicar el mayor número de cosas posibles luego cada uno puede ser más selectivo y decir ah pues yo no le voy a meter tanto de esto porque quiero que quede más fino más agresivo y cada uno ya le va haciendo lo que quiera con un palillo y un pincel plano podemos hacer una especie de salpicadito como cuando hacemos los efectos de barro vale que esto es muy fácil también y podemos hacer unas texturias a base de puntitos tampoco uséis en exceso esta técnica simplemente dar pequeños toquecitos no hace falta que lo llenéis toda la maqueta de puntitos por todos los lados y incluso si se os ocurre alguna otra técnica para poder hacer texturas utilizando otro tipo de herramientas también lo podéis utilizar que lo que lo haré que lo haré también lo haré que lo haré Vale Gracias por ver el video